El contundente apoyo de Nara a Shakira Wanda Nara volvió a instalarse en Turquía y retomó la cotidianidad de su vida junto al resto de su familia. Desde allí compartió un divertido momento junto a su hija Isabella apoyando el último hit de Shakira y Bizarrap. La menor del clan Nara Icardi se mostró súper fanática de la sesión que realizó la cantante colombiana y el productor musical argentio. Tal es así que se mostró cantando, a la perfección, toda la canción y bailando. Su mamá se sumó en varios momentos a corear con ella el tema del momento. Shakira Team, escribió la empresaria cosmética. Madre e hija compartieron un divertido paseo en su espectacular camioneta con chofer que cuenta con heladerita y una gran pantalla a puro disfrute. Wanda Nara y su hija mayor Francesca respondieron a las preguntas de los seguidores de la empresaria cosmética a través de Instagram. En ese sentido, la pequeña, confesó que le gustaría vivir en Argentina pero con una única condición, que su papá, Mauro Icardi, también se mude con ellas. La pequeña, confesó que le gustaría vivir en Argentina.